Hola, bienvenido a Más Ideas, el día de hoy vamos a enseñarles cómo cambiar una roseta. Los materiales o las herramientas que vamos a utilizar son una roseta, dos tornillos de una pulgada, un bisturí, dos tipos de cortafrío, guantes dieléctricos y dos destornilladores de pala y de estrella. Bueno, ahora procedemos a enseñarles cómo vamos a hacerlo. Normalmente vamos a encontrarnos en nuestras casas que las rosetas de los bombillos a veces se zafan, es muy común que las rosetas las encontremos sueltas porque primero son bastante pesadas, las antiguas vienen en material de cerámica, ahora vienen unas más amables que son clásicas y pues normalmente es mejor cambiarlas. El día de hoy tenemos una roseta de cerámica, pero pues vamos a simular que es la misma. Ahora procedemos a sacar un poco el cable. Normalmente vamos a encontrar el cable ya listo, pero vamos a simular el cable. Con el bisturí vamos a hacer un leve corte al cable, los zafamos y a veces en el hogar normalmente dependiendo la calidad de la instalación eléctrica vamos a encontrar cable que es bastante maleable. o vamos a encontrar alambre. El alambre es, pues a veces es un dolor de cabeza porque se parte con facilidad y no nos va a dejar de trabajar adecuadamente. En la casa, en la roseta vamos a encontrar solamente lo que es fase neutro. Y como vemos en la roseta, en la parte inferior tenemos dos conexiones para la fase y para el neutro. Es importante antes de empezar cualquier proyecto, cualquier arreglo eléctrico, que tengamos los freakers de seguridad abajo y verifiquemos ya sea con un probador de fase que efectivamente la corriente esté abajo. Y recordarles que hay que avisarle a una persona, normalmente no debemos hacer esos trabajos solos porque puede ocurrir un accidente y debemos tener alguien de apoyo para cualquier inconveniente que se nos presente. Bueno, tenemos nuestros guantes, igual hablando de protección, tenemos nuestros guantes para que no nos vayamos a cortar y para que nos aísle un poco de la electricidad en el dado caso de que haya algún retorno por los diferentes cables de electricidad que puede pasar. El caso no es muy común, pero puede pasar. Bueno, les voy a explicar algo muy importante. Las rosetas, como ustedes pueden ver, voy a ver si alcanza a ver. Ok. Acá tenemos, en la parte del centro tenemos un tornillo y en la parte posterior de la roseta tenemos otro. Ok. Entonces, es muy importante saber que no podemos colocar la fase, el cable de corriente, en la parte de afuera que sería la roseta porque cuando vayamos a instalar el bombillo, que digamos si ya está encendida la energía, de pronto por casualidad podemos tocar la base, la base metálica del tornillo, nos podemos electrocutar, podemos hacer tierra o nos puede pasar la corriente y la verdad es bastante desagradable. Entonces, hay que tener en cuenta cuando destapamos que el cable negro siempre va a ir a la terminal que va en el centro. En este caso, la terminal que va en el centro es la que normalmente está acá. Bueno, y la otro terminal es el neutro. Entonces, bueno, ya habiendo dicho eso, procedemos a cortar la punta. Más o menos creo que un centímetro, medio centímetro está, es más que suficiente. Damos un pequeño giro, sacamos el encauchetado del cable. Igual forma, cualquier duda en que tú que tengan en mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram, Alfonso Emilio Rojas Esteban, los atenderé con el mayor de los gustos. Si es posible antes de que hagan el proyecto para que puedan despejar todas las dudes. Ahora, procedemos a soltar un poco las terminales. Vamos a hacerle un pequeño gancho en sentido de las agujas de reloj. Acá, en este caso, me quedé un poco corto. Entonces, ya había hecho que más o menos un centímetro. Dejémoslo otro poquito, así como unos 4 milímetros más largo. Volvemos a entorchar y procedemos a colocarlo. Ok. Tenemos un pequeño giro. Y vemos que queda de una forma adecuada. No se nos va a soltar ni se nos va de pronto a... Si queda muy largo, pues simplemente lo podemos soltar. Aquí lo podemos soltar, lo podemos reentorchar y le cortamos un poquito. Cortamos un poco. Bueno, no hay ningún problema. Todo tiene solución. Nuevamente, lo hacemos en el sentido del reloj. Lo llevamos con el de pala, que es un poquito más fácil, que quede todo debajo del tornillo. Y lo apretamos. Obviamente, aquí estoy trabajando en una mesa, en algo más cómodo. Si necesitan una ayuda, escalera, una silla, preferiblemente una escalera. Siempre, siempre es bueno trabajar con una persona, ya sea por cualquier inconveniente que se les presente, tengan un apoyo de una persona al lado de ustedes, porque pues son trabajos que requieren bastante esfuerzo. De pronto, en alguna mala fuerza se pueden resbalar o pueden caer y, de repente, hay alguien que los pueda auxiliar o que los pueda sostener en el momento dado. Entonces, cerramos el neutro. Volvemos a rectificar que sea el cable negro en la terminal del centro. Y procedemos a cerrarlo. Normalmente, estos cables, si son alambres, entonces toca tratar de darles un giro para que entren totalmente dentro del espacio que está disponible. Colocamos el tornillo, le damos un pequeño giro para que no se nos vaya a caer. Ok. Y empezamos a girar. Son actividades que podemos hacer perfectamente nosotros. Obviamente, siempre he recomendado un personal calificado, pero pues hay actividades que podemos desarrollar nosotros sin necesidad de de traer un técnico. Pues ya sea económico, ya sea de pronto por temas de tiempo, en fin. Entonces, aquí ya tenemos nuestro bombillo, nuestro plafón, nuestra roseta totalmente instalada. Les recuerdo nuevamente, ante todo, la seguridad, estar acompañado de una persona. Y nuevamente les recuerdo cualquier inquietud, duda, en mis redes sociales, Alfonso Emilio Rojas Esteban, tanto a Facebook como a Instagram. Y es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias.